Hola, ¿cómo están? Esta vez les quise enseñar cómo fue que hice esta caja de madera que en mi caso está destinada a cómics y por ello a la decoración, pero tú puedes decorarla a tu gusto. Lo que vamos a necesitar es obviamente la madera que puedes comprar en madererías, que es donde te va a salir mucho más barata. Utilizaré dos tablas de 1.80 de alto por 30 centímetros de ancho. En mi caso compré de madera de segunda. También necesitaremos un cerrucho en caso de que no tengas cortadora. Fijas, en mi caso usé de 2, 3 y 4 pulgadas para la caja. Desarmador. Lija de este grosor y también de una más delgadita para pulir. Bisagras, que ya vienen incluidos los tornillos. Y un cerrojo para candado, porque obviamente tienen la posibilidad de ponerle candado. Y el broche no, aunque es opcional. También vamos a necesitar o a ocupar lápiz. Regla. Y una cinta métrica que nos ayudarán a que nuestro trabajo quede más preciso. Resistol. Y poco a poco iré mostrando más cosas a ocupar. Primero vamos a cortar nuestra madera. Y es importante dejar medio centímetro para errores. Si tienes de esas máquinas que cortan madera o la quieres llevar a cortar, también es válido. Checa tu madera por si tiene defectos. Yo en este caso quitaré este pedazo para que la caja me quede lo más exacta posible. Necesitarás un cerrucho para cortar. Yo me acomodo poniendo una silla de cada lado. Vamos a necesitar tres partes de 30 x 62 centímetros, dos de 30 x 32 centímetros y una de 30 x 63 centímetros. Estas son mis medidas, pero ya tú decidirás de qué tamaño hacerlo. Ten mucho cuidado, porque luego quedan astillas y es fácil que se te entierre alguna. Estas son las partes ya cortadas y antes de armar, te sugiero que las lijes para quitar astillas o para emparejarlas. Esta es una lija poderosa. Hay de diferente grosor y esta nos ayuda también a rebajar. Ya después vamos a empezar a utilizar los tornillos o pijas para armar la caja. En lo personal me gustan más los de cruz, pero pues es opcional. Me gustan más porque no se barren tanto. Tienes que checar que cubra el ancho de tus tablas, si no, no te servirán. También necesitaremos un taladro para hacernos la vida más fácil al colocar las pijas. Y si puedes utilizar una broca de la medida más pequeña, de esta forma también evitarás que el tornillo entre chueco porque ya trazaste su camino. Les voy a estar mostrando toda la casa porque quería buena luz y aquí le tocó al baño. Intenté acomodar la madera de tal manera que no se moviera. Hice el hoyo con el taladro y ya después pongo las pijas con un desarmador. Ese día en específico no tuve ayuda, pero es necesaria. Si puedes hazlo con alguien más, intenta que no se te mueva mucho la madera para que el hoyo quede bien. Una cosa importantísima es que tienes que armar tu caja con un lado dentro y otro fuera. Ya que si solo la juntas te va a quedar más grande y la última parte no va a embonar, como te muestro ahorita. Este lado quedó dentro y el otro fuera. La parte de abajo va por dentro, es decir, primero haces el marco y ya después metes la parte que irá abajo. No sé si me explico, pero ya lo están viendo. Para que les quede mejor, elijen imperfecciones. En mi caso lo haré para que no tenga huecos innecesarios. Aquí pueden ver mejor lo que les expliqué ahorita. Una queda por dentro, una por fuera. Y la parte de abajo se la meten hasta el final, ya una vez que el marco esté hecho. Para la tapa hay que agregar unos pedacitos. La razón es que al armar la caja se va a hacer grande como un centímetro y medio debido al ancho de tu tabla. Así que a la tapa le faltará, solo marca lo que falta y corta. Yo utilizaré un largo y un cuadrito muy pequeño que ensamblaré con pijas. Cuando cortas de forma vertical te cuesta más trabajo. Ten paciencia. Aquí es donde irá el trozo más pequeñito. Y en el proceso hacemos exactamente lo mismo. Marcamos el hoyo con el taladro y después atornillamos la pija. En este caso utilicé la de 3 pulgadas para que amarre bien. Y con el pedacín hacemos exactamente lo mismo. Aquí ya está puesta la parte larga y ya solo falta la pequeña. Igual ponemos un tornillo de tamaño considerable y listo. Ahora lijaré toda la caja. Esto lo haré con una lijadora orbital. Porque es más fácil, rápido y a mano obtienes el mismo resultado. No te preocupes. Para que la caja quede lisita, sin huecos y evitar que se note que agregamos un pedazo a la tapa. Vamos a rellenar con pasta para madera hecha en casa. Solo necesitaremos hacer rin del que cae cuando cortamos la madera. De otro no te servirá. Así que guárdalo. Y un poco de resistol. Tú más o menos irás viendo qué cantidad para que te quede como una pasta. Y se lo pones en todos los huecos, hoyos o imperfecciones que quieras cubrir. Lo tienes que dejar secar como unas 2 o 3 horas y cuando esté duro ya está listo. Ahora pondremos las bisagras. Yo elegí estas que son como de 4 pulgadas de largo. Y ya tienen los tornillos. Lo importante aquí es marcar en la caja en dónde los pondrás y checar el lado correcto de las bisagras para que no las pongas al revés. Como ves aquí, una parte va en la caja. La parte alta va en la tapa. Y esta parte de aquí queda por afuera. Es importante que lo cheques. Para cerrarla, yo ocupé un cerrojo para candado. Consta de dos partes. Esta va en la tapa y solo marcas en dónde la quieres y la atornillas. También viene ya con los tornillos. Para la segunda parte necesitas ver en dónde va a encajar para cerrarse. La marcas y la atornillas y listo. Aquí ya está atornillada y lista la caja como pueden ver. La lijé para que quedara parejita. Y debido a que utilicé la pasta para madera que hice, no hay huecos ni nada por el estilo. Para que quede aún mejor te recomiendo lijarla. Pero ahora con una lija más delgada que te ayuda a pulir y eliminar rayones o relieves que hayan quedado muy marcados en la caja. Agarra mejor la pintura, la tinta o el brillo, lo que utilices. Si tú quisieras dejarla así está bien. Ya solo le pones esmalte o brillo para proteger la madera. Yo la pintaré y para esto le voy a quitar el polvo o el acerrín que se le haya quedado con una brocha. Así la pintura agarra mejor. Por dentro voy a pintarla de verde y morado para dar alusión a Hulk y estaré usando pintura acrílica. Así ya es como se ve por dentro pintada. Ahora haré los dibujos. Tú puedes utilizar cualquier tipo de pintura. No necesitas ser acrílica. Eso es importante que lo sepan. No les voy a mostrar a detalle cómo hago los dibujos porque el video tardaría horas. Pero tú puedes poner los dibujos que gustes. Yo decidí hacer divisiones y poner en cada una el logo o símbolo de personajes de cómics. Quería que quedara colorida así que intenté acomodarlos de manera que no chocaran los colores. La verdad es que es un trabajo de detalles. Es largo y un poco pesado. Después, una vez ya estén listos los dibujos, tocará pintarlos. Ya les digo desde ahora que es lo más pesado de todo porque no te puedes pasar de las líneas. Así que todo se vuelve meticuloso. Te recomiendo un pincel pequeñito porque es necesario. En cuanto a los logos puse los más relevantes para mí. Pero bueno, hay infinidad y me faltaron muchísimo. Ahora, si lo que quieres es pintarlo con tinta, puedes usar esta que es la que yo uso. Y lo único que tienes que hacer es limpiar la madera y con estopa o manta de cielo humedecerla con la tinta. E ir colocándola a toquecitos. Aquí no se pueden usar brochas porque desperdicias pintura. Al final le echaría su brillo y listo. El último de mis pasos precisamente es ponerle brillo. La razón aquí es que protegerá la pintura. Así que es importante. Yo usé esta que encuentras en cualquier lado. Además, es muy conveniente al ser laca. Si tú no utilizaste pintura acrílica, puedes usar de otro tipo de brillo para madera. Así es como queda la pintura. La verdad es que quedé encantada. Y si le batallas, pero no me importó. Ah, y por abajo hice esto alusivo a la mole. Por dentro, ya queda lista para recibir a mis cómics. En serio, inténtenlo. Cualquier duda me dicen y yo se las resuelvo. No hay nada más satisfactorio que hacer tus propias cosas. Además, serán únicas y originales. Yo me tardé más o menos dos semanas y media. Pero la verdad es que lo vale. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima con muchísimos más tutoriales. Bye.